¡Cuán grande es Dios! 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 de nuestro pueblo, al poder de Dios que es el pueblo, al que hemos venido la victoria de este lugar, hoy a su nombre y su iglesia, no se oyó y su iglesia bueno, aunque nomas para algunos está en victoria, aleluya, pero estamos en victoria hermano, estamos en victoria el único derrotado es el enemigo, el único que ya no tiene hermano, remedio, es el enemigo, nosotros todavía hermano, estamos de pie, y mientras estamos de pie estamos en victoria, amén, aleluya, ha llegado el momento de alabar su nombre vamos a besarnos con el Rey vamos a besarnos con nuestro Señor hey, hey, hey ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre Jesús Cristo Jesús Cristo es el Rey y ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de, ya ha llegado el momento de alabar su nombre, adorar su nombre, exaltar su nombre, exaltar su nombre el momento de alabar su nombre, exaltar 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 su nombre, exalt Ya ha llegado a tu ventrote, ya ha llegado a tu ventrote Alabar su nombre, adorar su nombre Exaltar su nombre, Jesucristo Él es el rey de los ángeles Que se gocen los alegres, que se gocen los libres El que está triste, triste, que le pide a Dios, que le da ese gozo El que está atado, que le pide a Dios, que le liberte ¡Normirás aquí! 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 Alaba lo que vive, alaba, alaba, alaba lo que vive Que huerta en su templo, vive, que huerta en su templo Alaba lo que vive, alaba, alaba, alaba lo que vive Alaba, alaba, alaba lo que vive Que soy el vive y reina para siempre ¡Ey! 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 ¡Oh sí! ¿Cuántos son libres para darle? Si eres libre, confiésalo ¿Quieres el libro? Vas a confesar y vas a dar más para ahora Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy, libre soy Libre soy Satanás, lo enterrado, las cadenas, los muertos Libre soy Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy, libre soy Libre soy Satanás, lo enterrado, las cadenas, los muertos Libre soy Libre soy libre Ya no estoy atado Las cadenas fueron ruedas Satanás ya no me tenía atado No, 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 no Antes me tenía atado Ahora ya no Porque Cristo me hizo libre Para lavarle, para cantarle, para danzarle ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, sí! ¡Aleluya! 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 Libre soy del pecado, libre soy del temor Jesús ha triunfado Libre soy